desde hace unos días, sobre todo también, para la redacción de esa carta que se hizo pública. Recordemos, aún Ernesto Talvi no habló, envió esa carta, tampoco tuvo una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, y sí con Adrián Peña, senador del Partido Colorado, y además futuro ministro de Ambiente. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Buen día, bueno, gracias por la invitación, un gusto. Bien, y te toca dar la cara. Parece una constante. Sí, ¿no? Pero bueno. Vamos a explicar un poco a la gente cómo fue todo este orden cronológico, que ya fue sorpresivo a la salida de Talvi de Cancillería, y luego ver qué espacio era el que quería, que era jugar en toda la cancha, se iba a asumir la banca del Senado, después pide una licencia, que tenía tiempo hasta el 2 de agosto, en realidad, y saca esa carta sin previo aviso, diciendo que se distancia de la política, pero además, diciendo que nunca más, ni a futuro, que no es para él. Llama la atención un candidato que además ganó la interna del Partido Colorado, y que su intención era ser presidente. Sí, tomó por sorpresa a la mayoría de nuestra dirigencia, eso es real. A mí no tanto. Yo creía, ya hacía unos días, que estaba en el radar de las posibilidades. ¿Por qué? Porque lo conozco, hace tres años que venimos trabajando muy cercanamente, o sea, nosotros comenzamos a construir el proyecto Ciudadanos en silencio, en el año 17, nos llevó un año y pico el armado para poder presentarnos en agosto del 18, que es cuando nace la luz pública Ciudadanos, y en todo ese tiempo ha sido de mucho intercambio, y lo conozco, y uno percibía que en ese tiempo que él nos pidió para tomarse ese tiempo de reflexión, para tomar una decisión, yo comencé a notar que esa posibilidad podría estar. Quizá no con la mayor probabilidad de que fuese la decisión, pero que sí estaba en el abanico de opción. ¿Cuáles eran las señales que a vos te indicaban que él podía tomar esa decisión? Bueno, lo que yo veía es que estaba haciendo un análisis un poco de la realidad, de su rol en la política activa, de cómo podría continuar esa actividad, y que se estaba planteando, digamos, cuestiones muy profundas desde el punto de vista personal. ¿Viste? Cuando vos en la vida, que a todos nos pasa, en algún momento decís, che, estoy en esto, está bien, me siento cómodo en esto, lo puedo seguir haciendo. Esos replanteos que uno tiene en determinados momentos de la vida, a mí me pareció que él estaba procesando algo por el estilo. Pero lo que pasa es que lo que no cierra es, por ejemplo, renuncia a la Cancillería sin haber ejercido nunca el verdadero rol de un canciller, porque lo que hizo en la Cancillería no es lo habitual en un canciller, es una gestión de una crisis impensada, que por otra parte lo hizo muy bien, pero no es lo que se esperaba que hiciera un canciller. Es decir, renunció a la Cancillería sin haber sido nunca canciller en los hechos. Y ahora renuncia al Senado sin haber sido nunca senador, y renuncia a la política. Me lo dijo esto, estas palabras me lo dijo una integrante muy joven de Ciudadanos, muy descorazonada, habiendo hecho una pasantía en la política, porque fue como un pasaje fugaz. No se logra entender, digamos, esa introspección profunda que uno siempre tiene derecho a renunciar. Si, bueno, yo he ejercido el periodismo 20 años, ya me aburrí, me voy. Sí, se entiende, ¿no? Puede pasarle a cualquiera. Sí, cuando dejaste de dar clases. Por ejemplo. Pero llevaba décadas dando clases. Sí. Décadas. Había probado todo. Pero acá es una renuncia a todo sin haber prácticamente trabajado, sí en la campaña, pero luego no los he hecho. Entiendo el punto, entiendo el planteo, te imaginarás que son muchas de las cosas que nosotros nos hemos planteado. Creo, él lo dice en su carta, subestimé mi capacidad de adaptarme a este nuevo medio, que él creyó quizá que le iba a ser más fácil a alguien con 63 años. Hoy entiende que ese proceso de adaptación necesario para esta actividad, que es una actividad muy noble, pero que también tiene cosas muy difíciles, bueno, como que él no está en condiciones. Y que dilatar, ¿verdad? Esa decisión que de última instancia iba a ser la decisión final, lo único que iba a hacer era perjudicarnos incluso a nosotros mismos, ¿no? Porque al resto de los que integramos ciudadanos, porque en la medida que la decisión estaba tomada y que él estaba completamente decidido, ¿verdad? en ese camino. Eso fue lo que yo advertí en la charla que tuve el viernes. ¿Cómo fue esa charla? No, él me plantea que luego de todos estos días de reflexión, él lo ha pensado muy bien y que entendía que esta era la decisión que tenía que tomar. Y ahí yo digo un poco, mi rol político dejó lugar a otro rol, porque es una persona a la que aprecio, a la que estimo mucho, a la que creo una gran persona. Y bueno, ahí la persona está primero. Entonces, yo que soy generalmente el que más le insistía, hay que hacer esto, tenemos que ir allá, tenemos que estar acá, hay que mandar tal comunicación, hay que hacer tal cosa, desde lo político, ¿no? Dije, bueno, no se me dio por insistirle siquiera, porque lo vi muy sereno, muy calmo, muy tranquilo consigo mismo. ¿Te hacía caso todo eso? Porque parte de lo que se decía es, bueno, se le decía que tendiera puentes y si los derribara, que los volviera a construir, no lo hacía, que no renuncia a la Cancillería, que esperara. Son construcciones colectivas en política, todos aportamos nuestro punto de vista y en definitiva cada uno toma sus decisiones, ¿no? No hacía estrictamente lo que yo le pedía, obviamente, porque él era él y él tenía su impronta y gracias a él... La pata política la tenías goza, o sea, eres un outsider de la política, que de todas formas en plena campaña, y la campaña tiene todo, evidentemente se siguió. No, es raro lo que decía Leo también, ¿no? Que llama la atención como que hay algo más de estos meses, ¿no? Porque darse cuenta, esto no es lo mío, bueno, ¿te podés dar cuenta antes, en campaña, firmás además ese compromiso por la coalición? No, por ahí hay determinadas decisiones que se fueron tomando y que generan determinadas consecuencias que también construyen un escenario desde el cual se toma esta decisión. ¿Decisiones de parte de la coalición? No, decisiones que nosotros mismos fuimos tomando, o decisiones que toman los demás, es decir, esto es muy dinámico justamente, y bueno, seguramente hace un año no se entendía. O sea, que tal vez no coincidía quizás con algunas decisiones de la coalición. El contexto era diferente, indudablemente, con todo el proceso que terminó con su salida de la Cancillería, no era el contexto de cuando ingresó a la Cancillería, supongo que todo eso debe haber pesado en esa decisión que es estrictamente personal. La salida de la Cancillería se dio porque él realmente quería trabajar desde otro lugar y no esperaba asumir lo que realmente es un Canciller fuera de la pandemia, o porque realmente sintió complicaciones. Seguramente alguna complicación sintió, que todos los que ocupan lugares, y me va a pasar a mí, vamos a ocupar lugares, vamos a tener tensiones, porque es lo lógico en esto, es normal que esto pase, a veces puede ser un poco más o un poco menos, pero siempre hay puntos de vista, decisiones que tomar, en las que puede haber más de un punto de vista, y la decisión es una, entonces ese intercambio, esa dialéctica permanente en el ejercicio del gobierno, o de la toma de decisiones en determinadas funciones, genera obviamente determinado tipo de diferencias. Pero contamos la apagación de la mayoría de los ciudadanos. Sí, no creo que ninguna de ellas, o por lo menos de manera aislada, haya sido motivo suficiente. Yo creo que es un contexto, un cúmulo de situaciones que se van generando, un escenario que se va construyendo, y en ese escenario es que él toma esta decisión. Todo el proceso de la cancillería, es por demás, la salida de la cancillería, es un proceso complejo, reconstruirlo hoy sería también complicado, nuevamente, pero si tomamos la salida de la cancillería, hasta que toma esta decisión, indudablemente todo esto tiene que ver en su decisión, que sigue siendo siempre una decisión personal, él no se ve en el rol político, se ve aportando al interés nacional, se ve aportando a ciudadanos, que lo sienten muy propio, desde otro rol, y es lo que él nos propone hacer de aquí en adelante. Lo sabemos todo, porque en algún momento Talvi volverá a hablar con los periodistas, y seguramente tendrá actividad pública en otros ámbitos, y cuando pase eso, ¿completaremos un panorama? ¿Cambiará lo que pensamos hoy, la información que tenemos, o ya es esto que estamos diciendo ahora en este momento? Por ahora él no va a hablar, él se llama silencio. ¿Qué piensa Adrián Peña? ¿Lo sabemos todo sobre esta renuncia? ¿O qué eran elementos que se conocerán más adelante? Yo en esto tomo lo que hago generalmente en todas las decisiones en las que me toca actuar, es decir, yo tomo el dato de la realidad, es decir, la decisión de Ernesto es un hecho consumado, algunos me preguntaban hoy más temprano si se podía haber procesado mejor, bueno, sí, quizás se podía haber procesado mejor, eso ya es contrafáctico, el hecho real es que Ernesto ha tomado una decisión, el hecho real es que nosotros estamos muy agradecidos porque Ciudadanos existe, gracias a Ernesto Talvi, y ha traído realmente renovación a la política. Yo ayer comentaba que ahora cuando en semanas a mí me toca asumir como Ministro de Ambiente, el Parlamento Nacional tendrá 10 legisladores de Ciudadanos, de los cuales 8 están por primera vez en el Parlamento. Y en todos los cuadros que tenemos en las diferentes posiciones de gobierno hay una real renovación, hay mucha gente que vino, no solo al partido, sino a la política de la mano de Ernesto, y es un tipo que entregó todo en estos 3 años. Entonces, yo a esta altura lo único que tengo con Ernesto es agradecimiento, es agradecimiento al compromiso que él tuvo, y mucha comprensión a la hora de una decisión personal que él toma. Lo que toca ahora a nosotros, a toda la barra de Ciudadanos, lo que nos toca es reconstruir, organizarnos y seguir trabajando, porque es un grupo que tiene una identidad propia, que se fundó en torno a determinados principios, a determinados valores, a determinado objetivo en la política, y eso sigue vigente. Y es un grupo que tenemos fuertes relaciones interpersonales, estamos muy unidos en este momento. Lo que toca ahora es reconstruir, organizarnos, fortalecer la orgánica, trabajar mucho más desde lo colectivo, y avanzar, avanzar. Antes de seguir hablando de Ciudadanos, ¿vos llegaste a la misma conclusión que él? ¿Que se sobreestimó la capacidad que tenía para adaptarse al sistema político? Bueno, creo que... Yo siempre creo en la capacidad de adaptación del ser humano, en definitiva, es lo que lo define con el resto de las especies. Creo que siempre esa posibilidad está. Creo que hay circunstancias, creo que es una etapa también de su vida, por ahí es más fácil para vos adaptarte a algo que a alguien que tiene 63 años, y que además él entiende que sus decisiones influyen en el colectivo. Entonces él dice, todo ese proceso de adaptación, por ahí con otro tiempo, por ahí hubiese funcionado, pero ya hoy no va a funcionar. Ya hoy después de determinadas decisiones, ya hoy... No puedo invertir más años de ustedes, digamos, en que yo me pueda adaptar al sistema. Y una cosa importante es que él no cuestiona el sistema. No, porque yo he escuchado algún análisis por ahí. Es decir... Sí, el mensaje parece quedar, tal cual también él lo redacta en la carta, es como ganaron los malos, ¿no? Eran muchos de los análisis que afloraban... No, mira, y te agradezco... No cuestiona el sistema, pero no es lo mío, y él quería un cambio en la política, la vieja política, de la cual había criticado mucho, hablar de un nuevo país modelo. Bueno, pero él dice, no es lo mío, ¿no? Por ejemplo, lo mío por ahí no es el periodismo. Pero lo otro es todo esto. No es el periodismo, pero no critico ni el periodismo ni los periodistas, ¿no? Es decir, él, y esto sí lo puedo decir... Pero vos no entraste al periodismo para cambiarlo, con el discurso de cambiarlo. Él había entrado a la política con el discurso de cambiarlo. Y él cree, él cree en el sistema y él cree que hay que mejorarlo permanentemente. Y va a seguir contribuyendo desde lo técnico en que podamos ir cambiando el sistema. Porque esas líneas madres de ciudadanos siguen estando. Es decir, las compartimos todos. Las enunciaba Ernesto, pero las compartimos todos. Pero eso es llevable... Lo que digo es... No, pero... Pero si me dejas terminar... Pero no, pero si él deja la cancillería... Bueno, no, entonces no. Ah, está bien, tenés razón. Te estoy bromeando. Ah, ok. Si él deja la cancillería o, por ejemplo, va a la banca del Senado y dice, bueno, no soy más el líder, pero voy a ejercer el rol de senador, fui electo, la gente me eligió. Es decir, hice campaña. Yo creo que el mensaje de que ganaron los malos y que el sistema no es bueno está presente porque deja la política. No es que va a dar un paso al costado y voy a ser un senador y otro va a ejercer el liderazgo y yo voy a mantenerme en esta banca que la gente me votó y tratar de influir. No, es una cosa mucho más grande y creo que el mensaje está. Bien. Él va a trabajar en el sistema, va a trabajar en coordinación, respaldando a los legisladores, a quienes ocupan posiciones de gobierno. Nunca jamás va a ser candidato a un cargo. Es decir, es muy fuerte. Claro, él no va a trabajar en la política activa, pero bien sabés que en política podemos trabajar desde muchos lugares, ¿no? Él ha elegido seguir trabajando, pero desde ese lugar. Lo que digo es, y esto sí lo puedo decir con propiedad porque esto lo hablamos claramente, él no es un antisistema, él cree en el sistema y es más, me dijo, y esto es casi textual, el sistema le ha hecho mucho bien al Uruguay. El problema en realidad, o en todo caso, la cuestión soy yo que no me puedo adaptar al sistema, pero no porque el sistema tenga nada malo en sí, sino porque dadas mis características, mis condiciones, mi historia, a mí me ha costado y me va a seguir costando. Pero es un defensor del sistema político nacional y eso me interesa mucho dejarlo claro. El ejercicio de la vieja política es insalubre, lo dijo en su momento y evidentemente... Hay un proceso... Cambiar esa política, vio que no lo podía hacer. Bueno, yo creo que la política tenemos que cambiarla y tenemos que trabajar en cambiar la política y eso es un trabajo permanente, constante, que no se logra de un día para el otro. Es decir, indudablemente hay algunas prácticas en política que no son la mayoritaria, pero tenemos que irlas erradicando y eso es con trabajo de todos y creo que en ese sentido también el sistema viene avanzando. Quizá no todo lo rápido que mucha gente quisiera, pero el sistema se, digamos, mejora a sí mismo. Yo creo que nuestro sistema es una de las mejores cosas que el Uruguay tiene. ¿Qué se le dice a los votantes, a esas más de 300.000 personas que buscó ese cambio, esa vieja política y que su candidato a los pocos meses renuncia? Bueno, indudablemente esta no es una situación deseable. No es mi rol ni justificar ni explicar también decisiones que son de otro. Sí lo entiendo y desde lo humano, desde lo personal, yo creo que tenemos que respetar la decisión que Ernesto toma. Por otro lado, Ernesto va a seguir trabajando, va a seguir trabajando en el sector, va a seguir apoyándonos a los que estamos en posiciones en el legislativo o en el ejecutivo, va a seguir trabajando en la construcción de lo que viene en Ciudadanos, de esta nueva construcción a partir de este momento. Y por supuesto que es una decisión difícil para nosotros, pero estamos 100% comprometidos en los lugares donde también, además de Ernesto que es quien nos encabezaba, eligió a mucha otra gente que está ocupando esos lugares. Pero estamos comprometidos, comprometidos con la coalición, comprometidos con el desarrollo del gobierno, comprometidos en cada una de las posiciones que estamos asumiendo, porque todavía en estas horas se están asumiendo compañeros en diferentes posiciones de gobierno. por cierto que es un momento difícil, difícil para el sector, difícil para el partido, o sea, no hay que ocultar tampoco eso, no es una decisión que no nos perjudique, que no nos complique, pero bueno, creo que estamos, que nos agarra bien con la capacidad suficiente y con la unidad suficiente para, en términos de sector y en términos de partido, salir adelante, ¿no? Eso lo siento y creo que es así. ¿Quién va a quedar como coordinador de bancada cuando vos pases al Ministerio? Creo que va a seguir mi suplente, Pablo Lanz, va a estar en la coordinación por lo que resta del año y el año que viene seguramente haya alguien de vallistas en la coordinación como habitualmente pasa en los diferentes partidos políticos que la coordinación rota. Yo dejaré ese lugar, ya estoy haciendo la inducción con Pablo, digamos, estamos trabajando en conjunto en las tareas que yo vengo desarrollando en el Senado y pasará él a coordinar la bancada. Pero se van a reunir el 8 de agosto, ¿no? También. El 8 de agosto, esto es la bancada del Senado, el 8 de agosto nos reunimos toda la organización política del país y le vamos a dar forma a algo que ya estaba establecido pero que con motivo de la pandemia no pudimos cerrar que es el armado institucional orgánico de Ciudadanos, habrá un comité ejecutivo nacional, ese comité ejecutivo va a elegir un secretario general, un presidente de turno y ya funcionaremos de un modo orgánico, cosa que hasta ahora no habíamos hecho pero no lo habíamos hecho porque en febrero no nos pudimos reunir, quedó para marzo, vino la pandemia y estamos hoy en esta bailanta pero sí veremos el 8 de agosto. Si hubiera sabido que iba a venir esta renuncia, hubiera aceptado el Ministerio o hubiera preferido seguir en el Senado. Con lo contrafáctico es imposible, no fue así, no fue así. Era un insumo importante para tomar la decisión, sobre todo para el futuro de Ciudadanos y digamos... Sin duda que era un insumo importante, sin duda, pero no lo tenía y ahí decidí y esa es la realidad, si no es darnos manija con cosas, si hubiese sido así, bueno, si... muchas cosas serían distintas si hubiesen sido distintas pero no fueran, la realidad se dio así, es la que tomo y en base a eso tenemos que seguir el camino. ¿Cree que esto colabora con el descreimiento de la política en Uruguay, esta salida? Espero que no, espero que no, es parte del trabajo, creo que tampoco es ley... Porque de vuelta, se vuelve a hablar de prácticas, de aspectos de la política, de cosas que pasan allá en la otredad de la política y que la alejan de la gente y precisamente quizás Talvi venía un poco a encantar de vuelta a esa gente que estaba a veces desencantada con los partidos más tradicionales, él era una figura nueva, ¿no cree de verdad que esto golpea a la política uruguaya? No, no, claro que golpea, claro que no es una buena noticia, no dije en ningún momento eso, es una noticia que no es buena, es una noticia que nos afecta y entre las cosas que Ernesto trajo, porque Ernesto trajo muchas cosas a la política, ¿no? Y por lo menos a nuestro partido, porque trajo gente de fuera del partido de Colorado y trajo mucha gente joven, ¿no? Y nosotros tenemos una barra joven... Bueno, y también encantó a muchos jóvenes. Trajo mucha gente joven, ¿no? Nosotros tenemos mucha gente joven trabajando en política y a su vez mucha gente que está votando el proyecto Ciudadanos. Aquí... ¿Qué era algo que no tenía el partido de Colorado? Claro, el partido de Colorado termina votando lo mismo más o menos que en la elección de cinco años atrás, pero con un electorado diferente, un electorado más volcado al centro, ¿verdad? Y con, en el nivel de edad, un electorado mucho más joven. Y eso es un capital que trae Ernesto Talvi. Nuestro trabajo es, desde lo que Ciudadanos haga en los próximos años, ¿no? Ir confirmando ese proyecto que lideró Ernesto. Es decir, desde los hechos confirmar que nosotros estamos en esa línea de renovación y de transformación de la política, ¿no? ¿Y usted cómo lo va a hacer en el Ministerio de Ambiente? Lo voy a hacer actuando en base a esos principios y a esas líneas que compartimos en Ciudadanos. ¿Cómo? Me imagino un ministerio eficiente, un ministerio que gaste poco, que sea muy responsable de sus recursos. Me imagino un ministerio que sea un relojito y que pueda servir para modelo de otros. Es decir, un ministerio, ya que lo hacemos desde cero, tenemos la oportunidad de generar una estructura y una organización dinámica, eficiente, que le genere pocos recursos al Estado y que tenga resultados para la población. Ese es el desafío y la tarea que tiene que ver con el ministerio. ¿Cómo tomaste esa designación? Porque en un principio se hablaba de Gerardo Amarilla que te va a estar acompañando en el ministerio para encabezarlo como ministro. No era un cargo que tuviera el Partido Colorado y menos ciudadanos hasta este alejamiento de Talvi y Talvi además siempre habló de ciudadanos de cargos que no fueran políticos sino que fueran técnicos. No. Talvi lo que siempre habló es que había que poner en las posiciones a las personas idóneas. Bueno, también. Esa fue la definición. Exacta. ¿Y sos la persona idónea? Bueno, eso entiende el presidente. Y vos te sentís que es un tema que de repente no es el que más venías trabajando. No, a ver. Por eso hablaba de Amarilla en el Partido Nacional por los años que trabaja en el tema. Entiendo la pregunta. ¿Cuál es el punto acá? Lo que entiende el gobierno y lo que entendió también Ernesto en su momento es que la primera etapa del ministerio es una etapa compleja, de hecho lo estoy viviendo, es una etapa de mucha negociación donde el ministerio se está formando con partes que vienen de otros ministerios, por ejemplo, la Dinama, que viene del Ministerio de Vivienda, de Ordenamiento Terrenal y Medio Ambiente, la Dinagua, que también viene de ahí, la Oficina de Cambio Climático, una oficina de Presidencia. Es probable que vengan otras áreas y otras competencias de otros lugares del Estado y todo eso hay que ensamblarlo y echarlo a andar. Para esa primera etapa del ministerio ellos entienden que es una competencia más propia de un político, verdad, que hay un especialista en medio ambiente. Ahora, la tarea, obviamente, es un ministerio con competencias muy técnicas y allí estarán las personas que tienen que tomar las decisiones técnicas. Nosotros, por ejemplo, mismo en Ciudadanos tenemos un equipo muy potente en materia de ambiente y el trabajo va a ser con todos ellos. ¿Blacina va a estar integrando ese equipo? Blacina es referencia permanente, evidentemente, porque es nuestra referencia en materia de medio ambiente. Él hoy está con una responsabilidad en el Ministerio de Ganadería porque él está como responsable de hacer echar a andar la ley de agroecología, conocida como ley de agroecología, es algo bien importante que conecta con nuestro ministerio, con el Ministerio de Ambiente. Entonces, hoy no puedo decir exactamente qué rol específico en un organigrama, en una posición va a tener Eduardo, pero sin duda es alguien con quien conversamos habitualmente, no lo hicimos la semana pasada porque se tomó unos días con su hijo por las vacaciones, pero sí, Eduardo es una referencia ineludible. Yo creo, la construcción del Ministerio tiene mucho de político en esta etapa, ¿verdad? Y creo que por eso es lo que ha primado a la hora de la toma de decisión del perfil de la persona que esté en ese lugar. Además, luego, en el proceso del propio ministerio, también hay muchísimas decisiones en la administración de una atención, la gestión de una atención permanente entre el interés general por la defensa del ambiente y el interés, por ejemplo, de la generación de puestos de trabajo a través de inversiones. Y allí, el rol precisamente de una articulación política parece necesario. Yo digo, en muchos casos y en momentos difíciles, siempre ha sido tiempo de políticos. Esa es la realidad. Más que de perfil técnico, en algunos momentos, en algunas cosas. Por otro lado, otra parte de la pregunta. Al ser diputado, yo no soy un especialista en la materia, pero tampoco es que tenga una ignorancia absoluta en la misma. Por ser diputado por Canelones durante 5 años, inevitablemente cualquier diputado de Canelones que trabaje cerca del territorio está empapado de estos temas porque la atención en Canelones es permanente. Es decir, durante mis 5 años de diputación trabajé muchísimos temas como la instalación de una planta de medicamentos veterinarios en Plaza Hondo. La primera relocalización del denominado mega basurero en Canelones tuvo que ver con una gestión que hice yo como diputado. Soy yo como diputado que llevo a la OCE a la Comisión de Medio Ambiente de Diputados y allí la OCE determina que el arroyo Solichico es reserva de agua dulce y allí se traslada a la primera ubicación de ese vertedero que algunos denominan mega basurero para una segunda localización que es la que se está estudiando hoy. Y lo que tuvo que ver en la zona de la armonía con problemas de agrotóxicos, todo lo que tiene que ver con el río Santa Lucía que define el departamento. Ya desde la colonia se determinó que Canelones era el departamento de Santa Lucía para abajo. Y todo lo que tiene que ver con el río Santa Lucía desde Bolívar hasta la propia Aguas Corrientes donde hemos estado muchas veces, donde resta una inversión de 40 millones de dólares en la planta de tratamiento de lodos. En fin, son temas en los que me ha tocado trabajar. O sea que conocimiento de la materia tengo sin ser obviamente especialista. Lo cual es claro. Una última pregunta breve. ¿Están pensando en revisar la decisión de mantener a Sanguinetti como secretario general del Partido Colorado o pensando en que había sido una decisión personal de Talvi y ahora el escenario cambió? No, no lo estamos pensando. Además, creemos que hoy el partido desde el punto de vista institucional está funcionando correctamente. Hemos mantenido un diálogo permanente con el secretario general, con el expresidente Sanguinetti. Creo que las cosas están funcionando bien desde el punto de vista institucional. Así que por el momento no vemos necesidad de realizar ningún cambio en ese sentido. Creo que al contrario, hoy es momento de unidad, es momento de estar abroquelados, de estar trabajando. Creo que ese sentimiento ha primado. No con todos, ¿no? No con todos los legisladores de vallistas. El sentimiento ha primado sin que esto limite la posibilidad de que algún legislador se exprese sobre la situación que se está viviendo, pero en el marco de lo que es la defensa del partido y del trabajo institucional y orgánico estamos todos alineados. Eso te puedo dar garantía. De hecho, también lo hemos demostrado en el trabajo en el Parlamento. En ese sentido, tenemos muchos problemas, pero en ese sentido el partido está muy bien. de Ciudadanos con el presidente de la calle, es excelente, es buena. Es una relación correcta, es buena relación. De hecho, venimos trabajando en muchos lugares, está Ciudadanos donde las decisiones son muy importantes. Ciudadanos tiene al presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, tiene al presidente del ANCAP, es decir, la primera empresa del país. Bueno, pero que Talvi tomara esta decisión sin comunicarse luego a la calle es fuerte. Me pregunto, es algo personal de Talvi o Ciudadanos no... No, Ciudadanos mantiene su compromiso con el gobierno, mantiene todo el compromiso en las posiciones donde está y de hecho la relación viene siendo buena y ahora se ha dado por las circunstancias en las que determinan que yo estaré en el gabinete, se ha dado una relación directa con el presidente de comunicación y es muy buena y es muy positiva y bueno, y seguimos asumiendo 100% el compromiso respaldando y refrendando el compromiso que en su momento asumimos. Bien, tenemos que cerrar Adrián pero no puedo dejar de nombrar un nombre porque en estas horas se habló y mucho de Pedro Bordaberri. Bueno, Pedro es una referencia siempre ineludible para nosotros, es alguien que es un capital, un activo del Partido de Colorado si volviera a la política si esa es la pregunta sería muy bueno, sin duda, sería muy bueno pero es también, yo viví la salida de Pedro Arlado y ahora viví la de Ernesto, o sea, yo respeté mucho la decisión personal en su momento de Pedro, si él decide volver creo que sería una cosa indudablemente buena para el Partido de Colorado, sin duda, cualquiera, son personas de bien, personas inteligentes, personas con valores y a las que aprecio, o sea que... Nos va a matar la producción pero ese perfil de centro que usted decía, Pedro Bordaberri no lo representa. Lo que pasa es que son cosas distintas, en su momento pasó, decían que Ernesto Talvi iba a liderar vamos a Uruguay. Ernesto Talvi configuró un nuevo sector y lideró ese sector. Que venga Pedro al Partido de Colorado que sería muy bueno no quiere decir que necesariamente sea a liderar ciudadanos porque es un poco lo que vos decís. Esto estamos a cinco meses de asumir, seis meses de asumir recién el gobierno, falta muchísimo. Y a cinco años de tener un nuevo líder en el Partido de Colorado. Cuanto más actores vengan al partido es mejor. Yo soy de esa idea y ni que hablar en casos de gente del valor que tienen alguien como Pedro Bordaberri sin duda. Bienvenido siempre. Adrián Peña muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales.